¡Ahhh! ...un salto de la lucha de Don Moresco a base de que le faltaba el raluneta le faltaba también mucho equipo ahora lo tiene y aquí lo tenemos por segunda vez ya sé que él está aquí ahí está Mario saltando bastante bastante alto Mario lo... Mario muy bien eh y mira cuánto tiempo queda 3 minutos 34 segundos ¡Ahhh! Oye, ayer no volaron tan alto y ahora están volando muy alto. Sí, claro, está tan muy alto. Ahora, hay que recordar que de estos dos equipos van a salir las medallas, ¿no? Les quedan tres minutos y están yendo como agua al primer set. ¡Oye, aquí Mario! Como tres minutos les quedan estos muchachos para el final. Dicen que su primera es Twitch en el de Rares Club, que es el volcán aquí. Oye, y hablando de Light Park, ¿qué estará escuchando? Este, para están, a los Tigres del Norte, a los... ¡Oye! ¡Only Hip Hop! ¡Only Hip Hop! Vamos a hablar un poquito de la gente que ya está en el instante. ¡Pono Bile México! ¡Oye!